Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo, qué haría yo, qué haría yo Si no fuera por el Señor, qué haría yo Él es mi Salvador Señor, Señor Señor, queremos Y solo tú tienes palabra de vida eterna Señor, Señor Señor, queremos Y solo tú tienes palabra de vida eterna Solo tú, padre Solo tú, maestro Y solo tú, maestro Y solo tú, maestro Y solo tú, maestro Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder El poder pentecostés Hay poder pentecostés Hay poder pentecostés Hay poder pentecostés Hay poder pentecostés Ay por el pendejo a usted, ay por el pendejo a usted Gracias Padre, gracias Hijo, gracias al Espíritu Santo de Dios Bendición del Padre, bendición del Hijo, bendición del Espíritu Santo de Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias al Espíritu Santo de Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Poder, poder, poder está aquí Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Poder, poder, poder está aquí Poder, poder, poder está aquí Y llena, 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 llena con poder Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Y llena, 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 llena con poder Y llena, 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 llena con poder Y llena, 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 llena con poder Levanta tu mano hermano, reciba el poder de Dios Levanta tu mano hermana, reciba el poder de Dios Levanta tu mano hermano, reciba el poder de Dios Poder, 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 poder Poder rezaque, poder, 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 poder rezaque Y llena, llena, llena y llena con poder Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el poder reza Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Así, 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 así te alabas Dios Así, 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 es el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Y llena, llena, llena y llena con poder Y llena, llena, llena y llena con poder Y llena, llena, llena y llena con poder Y abra tu corazón, y abra tu corazón Levanta tu mano, hermano Recibe al poder de Dios Levanta tu mano hermana, destino al poder de Dios Arigando a la valla hasta allá Poder, 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 poder rezaquil Poder, 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 poder rezaquil Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Y fuego, 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 mi fuego está cayendo Y fuego, 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 mi fuego está cayendo Poder, 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 poder está aquí Poder, 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 poder rezaquil Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está 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 Gracias.